¡Aplausos! ¡Aplausos! El tiempo en misايا tuviste a morar Dice, si no metiste ahora en mi nombre Dime su hijo a preguntar por mi Dime si a quien te lleve unos brazos muy lejos de aquí Sube, baby ¡Aplausos! Ж Ariganza, sigue a mi Cayo hierro de hoy ya no encima. Yo sé que si te he grabado, no lo sé, no me lo digas. ¿Dónde está la niña, la niñita? ¿Dónde está la niña? Esa niña me tiende que pasos, esta pija tiene 20 años. Esa niña me pide demorar, hacia la libertad y locura. Esa niña te viene pegando, con tratadas de vida y encanto. Esa niña te arrasa con todo, que no sabe vivir como a poco eres tú. Tú, 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 tú. Si tú lo deseas, deseas, deseas. ¿Cómo dice? Te quiero así. ¿Cómo? Esa niña me tiende que pasos, tú, 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 tú.